El Friki Festival llegó a Plaza Norte y un día en el mall no podía faltar para contarte todos los detalles y cómo se vivió este gran evento. Los villanos no pueden faltar en todo anime, película o serie y aquí en el Friki Festival mucho menos. La diversión se pone mucho mejor con los juegos que podemos encontrar aquí, como el Jazz Dance y la realidad virtual. ¡Vamos a probarlos todos! Pero miren qué hermosa escenografía, yo quiero saber, quiero enterarme qué podemos hacer aquí. Pueden tomarse fotos y acá usted me dice su nombre para que yo lo ponga en pantalla. No podía faltar el merchandising, los accesorios que puedes adquirir y llevarte de tu personaje favorito. Stickers, almohaditas, llaveros, todo lo que quieres tener de tu personaje favorito lo puedes encontrar aquí. Nos encontramos con la ganadora del concurso de Cosplay. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy divertida. Cuando me entrenaron el premio, de verdad que no sabía cómo reaccionar, no sabía si seguir en personajes. Me atende un poquito veraniego. Sale la temporada de One Piece, es el primer traje que ella utiliza. Definitivamente el Freaky Festival es de los eventos que no te puedes perder. Y si no pudiste asistir, estate pendiente a las redes de Plaza Norte y Mule Sur, que se vienen más ediciones. ¡Gracias! ¡Gracias!